Sobre las condiciones de la oración Punto primero Dios no escucha nuestras oraciones porque no oramos como debemos Considera que la eficacia inefable que a la oración cuando tiene las condiciones debidas atribuyen los santos se manifestó por manera admirable en el milagro de la hija de la cananea Esa eficacia provino sin duda de la fe, humildad y confianza con que oraba a esta admirable mujer Escúchala como él salía del paso de Jesús gritando Jesús, hijo de David, ten piedad de mí Mi hija está malamente atormentada del demonio Mas de tal manera aclamaba que el mismo Dios quedó sorprendido y lleno de admiración ante la fe vivísima de aquella mujer que idólatra y todo como era nos debe servir de modelo para aprender a orar Oh mujer, exclama al oírle el Salvador del mundo Grande es tu fe ¿No revelan estas divinas palabras que en la fe de esta cananea y en el fervor de su oración había algo de sorprendente y nuevo aún a los ojos del mismo Dios? Considera después como Jesús, luego de haber mostrado así su admiración por la fe de la cananea no solamente libró a su hija del poder del demonio, sino que además santificó a la madre con estas palabras Hágase contigo como quieres Deduce de aquí que nada hay más eficaz delante de Dios que la oración pues su fuerza, como dice San Juan Crisóstomo parece como que vuelve la palabra del hombre tan poderosa y aún más poderosa todavía que la palabra de Dios Tan poderosa porque así como Dios con una palabra hizo las cosas, todas las cosas El hombre no hace más que hablar y pedir y todo le es concedido Más poderosa aún en cierto modo porque si Dios se hace obedecer de los seres creados por la virtud de la oración el Señor obedece según la frase de la escritura a la voz del hombre Pero ten en cuenta para no engañarte en este punto tan importante para tu salvación que para que la oración sea infalible Es necesario que sea perfecta y que se haga con todas las condiciones que deben acompañarla En una palabra, que sea como la oración de la cananea y que como ella, una a las palabras la práctica de todas las virtudes unas a la palabra la práctica de todas las virtudes que puedan ganar e interesar el corazón divino del Salvador del mundo Deduce de aquí cuál será la causa de que habiendo concedido Jesucristo a la oración hecha en su nombre un poder infalible tenga las nuestras ordinariamente tan poco efecto Esto nace de que cuando oramos no somos amigos de Dios porque estamos en pecado y por consiguiente no tenemos derecho alguno para pedir nada a Dios puesto que no estamos unidos a Jesucristo y somos enemigos suyos La primera condición para que nuestra oración sea eficaz es el estado de gracia Un pecador que ni siquiera desea convertirse no puede decir la oración que Jesucristo nos enseñó y que es la que remedia todas nuestras necesidades sin contradecirse y condenarse a sí mismo Pide el pecador que el nombre de Dios sea santificado y glorificado y al mismo tiempo está deshonrando este nombre con sus acciones y sus vicios Pide que venga a él el reino de Dios y al mismo tiempo huye de ese mismo reino haciendo reinar en su corazón el pecado Pide que la voluntad de Dios se cumpla y al mismo tiempo se opone a ella quebrantando sus mandamientos Pide también que Dios le dé el pan sobresustancial o pan de vida y esto para recibirle indignamente Pide en fin que su divina majestad le libre del mayor mal de los males que es el pecado y quiere perseverar en él ¡Qué extraña condición! Pero ¡qué gran motivo de condenación! Mira si oras tú así y no te extrañe si tus oraciones no son atendidas por Dios ¡Suscríbete al canal!